Buenos días, soy Beatriz Gaito, doctora en Ciencias Físicas y trabajo en el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. Para anticiparnos al tsunami y poder alertar a la población es importante conocer el fondo oceánico. Los mapas pioneros que desvelaron el relieve que se oculta bajo el fondo oceánico son parte del trabajo de la geógrafa y geóloga Marie Tart a mediados del siglo XX. Estos hallazgos impulsaron la aceptación de teorías actuales tan importantes para conocer el funcionamiento de nuestro planeta como la tectónica de placas y la deriva continental. ¡Anímate tú misma a descubrir mucho más!